Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, me agrada mucho la verdad saber que tenemos casa llena. La verdad sabemos que este tipo de tecnologías siempre han llamado mucho la atención y más por lo que están cambiando el mundo. Creo que todos ya hemos comenzado a escuchar el término de dron por muchos lados y qué bueno que sea este desde la SAI, la plataforma para darle la estructura que es. Porque normalmente siempre nosotros vemos los drones como, ah, es un juguete. Pero es en verdad una herramienta muy poderosa que está comenzando a cambiar cómo hacemos y cómo percibimos, no solamente la ingeniería, sino un sinfín de cosas. Bueno, como ya lo decía Carolina, yo soy director de operaciones de AirSier para Colombia. Es una compañía canadiense con más de 20 años de experiencia en el sector aeronáutico. y en el que, bueno, estamos comenzando a... a entrarnos en este mundo maravilloso de los RPAS. Ahora, muchos van a preguntarme, bueno, pero yo he escuchado drones, UAV, ATR y RPAS. ¿Cuál es la diferencia de este término? Radica en que la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, que es la que nos rige a toda la aviación en el mundo, dictó que para el tema de los drones, tenía que utilizarse el término, en inglés, Remotely Palleted Aircraft System. El simplemente RPA es la aeronave, básicamente. Un dron, es un término muy amplio, porque podemos encontrar drones acuáticos, podemos encontrar drones de sinfín hasta publicitarios, pero el RPAS es precisamente para el tema de identificar una aeronave. Ahora, cuando le ponen la S, es importantísimo, porque ya estamos comenzando a hablar de un sistema. Es decir, la aeronave simplemente sola, es como normalmente podrían llamar el juguete, pero ya en sí, lo que está detrás de ese sistema, como es el operador, como es la estación de control terrestre, encierra lo que efectivamente estamos comenzando a utilizarlo como el sistema y lo que es la herramienta en sí. Bueno, nosotros tenemos presencia en lo que es Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, en el momento, los países que efectivamente estamos en este momento, que es México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina. Tenemos alianzas comerciales en Colombia con APD, que es la Asociación de Pilotos de Drones, que es importantísimo, porque es ellos los que están comenzando a cambiar lo que es el concepto de buenas prácticas para enseñar a los pilotos. porque a mí muchas veces me han llegado a preguntarme, pero ingeniero, yo como si voy a ser piloto de drones, entonces me toca hacer, mejor dicho, una cantidad de cursos, y no están así. Ellos están comenzando a focalizar el entrenamiento de los pilotos para este tipo de tareas. Bueno, a veros que somos los representantes de los dispositivos aquí en Suramérica, una empresa dedicada a la construcción de aeronaves remotamente pilotadas. La Meseta, no sé si muchos se hayan encontrado o la conozcan, es una exportadora gigantesca de café en lo que es el eje cafetero, Rizaraldas. Royal Condor o Progen, con el que estamos desarrollando sistemas de aspersión en dispositivos de aeronaves pilotadas a distancia. El IGAC, con el cual estamos comenzando a trabajar en procesos para el tema de sistemas de información geográfica. Y pues la Flanques, también somos nosotros representantes de ellos aquí para las aeronaves y más adelante vamos a verlas. Un mundo que evoluciona. Normalmente el proceso evolutivo de lo que es la maquinaria siempre se ha dado, básicamente, inicialmente en la parte agrícola. Inicialmente comenzamos pues lo que eran los bueyes y cuando pasamos de los bueyes al tractor siempre hubo al principio una resistencia a las personas. ¿Por qué? Encontramos un dispositivo que es muy caro, que no lo podían utilizar y hoy en día si nosotros podemos saber qué tan importante es un tractor en lo que es todo el mundo agrícola, pues sabemos que hubo un cambio gigantesco. De esa misma forma estamos hablando ya con el tema de los dispositivos. Ya estamos haciendo aspersión aérea con aeronaves pilotadas a distancia que son mucho más precisas y mucho más eficientes desde el punto de vista de costos. Eso es importante. Creo que muchos crecimos viendo esta imagen del operario, inclusive todavía en las líneas de tensión, entró la grúa y ahora se está haciendo pues lo que es el análisis de infraestructuras mediante drones porque utilizan cámaras especiales, espectrales también y térmicas para poder determinar cosas que el ojo humano no utiliza. ¿Qué es lo importante en esto? Que ya estamos comenzando a mirar la integridad de las personas. Es decir, pasamos de estar una persona encima en un poste exponiendo su vida a estar desde abajo en la seguridad con todo un protocolo operativamente para que sea seguro y siendo mucho más eficientes. Entonces desde ahí ya comenzamos a ver que efectivamente sí hay un cambio gigantesco en el uso de estos dispositivos. Los RPAs no son el futuro y son el presente y es una realidad. En Dubái, me disculparán de pronto un problema con el tema del video, ya inclusive este también está en China, se desarrolló un taxi aéreo y qué bueno sería en Bogotá donde vengo. Sí, ahorita viniendo también me di cuenta. El dispositivo es totalmente eléctrico en el cual le llega a uno como un Uber y me disculparán si de pronto utilizo el término, de pronto a otros no les gusta. Y bueno, te aterriza en tu patio, entras, le dices cuál es tu ruta y él te lleva en ese sitio. Yo en mis conferencias pregunto, bueno, ¿y cuándo piensan que esto está a disposición? Y pues muchas veces me decían, no, esto estará en 10 años, esto estará disponible en 15 años. Y la verdad es que ya está operando. No es el futuro, es la realidad. En la Unión Europea encontraron un uso muy importante para el tema de los RPAs. Es un RPA de emergencia temprana en el cual llega al dispositivo, está operado mediante un control, como vemos ahí, a distancia. Aquí la chica lo que hace es, él le está diciendo efectivamente todo lo que debe hacer, pone desfibrilador, también puede ser la posibilidad de que esté leyendo signos vitales. Si nosotros nuevamente le pregunto, ¿cuánto dura una ambulancia en llegar a un sitio? Estamos alrededor de los 15, 30 minutos, inclusive más. Aquí estamos hablando de un tiempo de respuesta de menos de dos minutos. ¿Cuántas vidas podemos salvar con estos dispositivos? No nos vayamos tan lejos. La Secretaría de Movilidad de Bogotá, mediante la seccional de tránsito de la policía, ya está utilizando los RPAs para lo que es la lectura de los croquis de los choques menores. Entonces, llega, hay un choque, despliegan el dron, hace lo que es las fotografías, como vemos hacen el croquis, hay un tema de lectura con láser también, se arma de una vez, entonces ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, los autos pueden ya estacionarse en otro lado, no afectan el flujo y es mucho más eficiente. El problema ahora no son los drones, sino que son muy pocos. A muchos no les va a gustar este tema, pero en Rusia encontraron una forma muy ingeniosa de cómo utilizar este tipo de dispositivos. Llegan efectivamente, despliegan el RPAs en una curva. Normalmente nosotros tenemos aplicaciones para saber dónde hay cámaras, dónde está la policía, inclusive hasta a veces lo podemos ver. Este dispositivo está a 50 metros, lo ponen en una curva y está transmitiendo tiempo real lo que está pasando. Vimos aquí un paso de línea continua. Se para el infractor, se demuestra el video y pues, no puede ser absolutamente nada. ¿Qué es lo importante? Que esto no estamos hablando de Hollywood, no estamos hablando de algún futuro, estamos hablando de la realidad. Y esta realidad ya está aquí en Colombia. Ahora, el mercado de los RPAs, según la prestigiosa consultora Pricewater, Hansen Cooper, nos dice que para el 2020, el mercado de los drones va a estar en 127.3 billones de dólares. Hoy en El Espectador salió un artículo de esto, pero se equivocaron en la cifra porque pusieron millones y son billones de dólares. Y si nos fijamos en la parte de infraestructura, que es el área donde mejor tiene proyecciones, estamos hablando de 45.2 billones. Para los que están interesados en emprender, es muy importante este dato. Porque estamos hablando de un mercado potencial. La asociación, y no lo digo solamente yo, y Water Prowse, estamos hablando de Dubái, que efectivamente ya está teniendo, como les había dicho, un taxi aéreo. La asociación de Aerolíneas Españolas predice que en 10 años el 80% de los trabajos aéreos se van a hacer con drones. Entonces, todo va a este inmenso mercado y esta inmensa torta que es muy importante que lo vean los emprendedores. Y bueno, podemos seguir en muchísimas noticias más también. Ahora, para aterrizarnos un poco, ¿cuál es el panorama legal que existe en este momento regulatorio a nivel mundial y a nivel Colombia? Como les había dicho, pues nosotros, desde el punto de vista aeronáutico, nos basamos en lo que nos dice la OASI, que ellos son los que mandan básicamente. En este caso, se sacó el documento 119 y en Aerocivil, una circular regulamentaria que es la 002. Es la que está rigiendo actualmente. Se está trabajando también en una regulación que entre al RAC, que es el reglamento aéreo-aeronáutico, pero en el momento, pues es una circular regulatoria que es la que rige. ¿En qué aspectos regulatores están basados? En operaciones día y noche, en lo que son techos operativos, máximos pesos de despegue, en zonas de vuelo, líneas visuales de operación, que eso es importante tenerlo, condiciones meteorológicas, tipos de carga, derechos a la intimidad, importantísimo, registro e identificación y formación de pilotos. Y para ser más específicos, aquí en la 002, la aeronáutica sacó las siguientes normativas, las siguientes regulaciones y limitaciones. Un techo operativo de 500 pies o 125 metros sobre el terreno. Eso es una. Es decir, si yo, digamos, muchos, la mayoría, digamos, encuentran y les pasan un dron solamente, pues, ¿qué es lo que primero siempre cualquier persona hace? Mira hasta dónde llega. Entonces, ah, es que está la nube, entonces yo quiero mirar hacia arriba. No. Aquí ya hay un tema obligatorio de que yo no puedo pasarme de ese techo operativo, pero hay unas excepciones, y después las vamos a hablar. Un peso máximo de despegue o máximo de take-off weight de 25 kilogramos. Es decir, mi aeronave no puede pesar más, que es la masa total de 25 kilogramos. Una línea visual de 750 metros. Es decir, yo tengo que estar siempre en contacto visual con la aeronave. Siempre. Y me dicen que no se puede alejar más de 750 metros, a excepción de que yo tenga un piloto observador. ¿Qué es esto? Es decir, más allá de los 750, pongo una persona que efectivamente está viendo el dispositivo y que se está comunicando conmigo desde un handy. Ahí podemos expandirlo a otro lado, pero la verdad es que no se puede más que los 750. Es complicado. Operaciones solo de día o en BMC. BMC es Visual Meteorological Conditions, que son condiciones meteorológicas visuales. Es decir, no que no esté lloviendo, que no tengamos condiciones de bruma, neblina, y pues solamente en día. De noche no se puede volar. Un radio... No se puede volar alrededor de un radio de 5 millas náuticas o 2.7 kilómetros. Eso es importantísimo, porque es que ¿qué pasa? En el momento, los aeropuertos todavía no tienen las geodefensas o sistemas para que puedan detectar estos dispositivos, porque a veces, muchas veces son pequeños. Entonces, ¿qué pasa? La semana pasada, en Estados Unidos, chocó un dron con un helicóptero en una de las aspas y lo hizo caer. En Argentina es Buenos Aires, en Aeroparque, estaba un avión en aproximación y golpeó uno de esos dispositivos. Si hubiese golpeado una de las turbinas, hubiese sido una emergencia desastrosa. Y así han habido muchos casos. Inclusive, la otra vez, había un video de una persona que se puso a tomar fotos de... un video de cómo aterrizaban los aviones y pasó uno abajo, pues eso es inaudito. Entonces, es importante que ese radio de operación se cumpla, salvo, obviamente, operaciones especiales y permisos regulatorios especiales. No volar en áreas prohibidas o restringidas. Yo no nos voy a poner a volar encima de una base militar porque sé que claramente va a recibir vagas. O, por lo menos, si está, digamos, el presidente, si hay ministros, esas son áreas restringidas. Bueno, no puedo volarlo a 1.000 millas náuticas o 1.8 kilómetros de autoridades nacionales o extranjeras. Y, bueno, instalaciones militares y carcelarias, porque también se han detectado que pasan droga o cosas a las cárceles mediante drones. Aquí el límite es la imaginación, sea positiva o negativa. Desafortunadamente, pues también aquí en Colombia pues somos muy creativos también, pero hay que ponerlo en la parte positiva. Bueno, en ese tipo, nosotros ya tenemos unos aspectos decididos en el tema de infraestructura. No sé si me puedes ayudar con el de cartografía primero. En ese caso, nosotros pues manejamos lo que muchos ya deben conocer, que es lo que es fotogrametría. Y ha sonado mucho este tema y hay muchas dudas también al respecto. Se pueden generar modelos digitales de superficie, también modelos digitales de terreno, ortomosaicos corregidos, nube de puntos y modelos 3D con textura. En este caso, por ejemplo, que es un modelo que se hizo, vemos lo que es el modelo digital de superficie. Las precisiones dependen de los puntos de control que utilice. Ahora, ¿cuántos? Depende de qué área esté utilizando. Y eso es importante establecerlo. Salvo que yo esté utilizando dispositivos que tengan RTK o PPK. En su efecto, pues, ahí mirarán cuál es el que más conviene. Para nosotros el PPK es lo que mejor se aplica en el tema de lo que son mejoramiento de la georreferenciación. Más sin embargo, se necesitan de todas formas unos puntos de control de anclaje. Para que mi modelo quede estable. Porque si no, me queda totalmente suelto y ha pasado mucho para el tema de cálculos de volúmenes. Este es el modelo 3D. La verdad es que se hace un modelo supremamente interesante. En este, nosotros, pues, manejamos un software que es el Pix4D. Que es muy conocido, es el más comercial y es el que más ha desarrollado este tipo de lecturas y de procesamiento. aquí por lo menos pues tenemos un video de lo que es ahí creo que comenzó. Sí. En el tema de infraestructura y es súper realmente innovador. Nosotros lo hemos probado para construcciones en Bogotá y nos han salido unos resultados súper realmente interesantes para lo que es control de obras. Bueno, aquí vemos que son trabajos en tierra y también por lo que es trabajo para la topografía. Importante esto para el tema de inspección. Después de los, con la base de los modelos 3D que se generan, yo puedo detectar grietas o fisuras o bueno, la verdad es que podemos, bueno, aquí se me fue creo. Ahí está como ahí. Es importante, de hecho, para el tema del, pues, el puente que se cayó para la vía hacia Villavicencio o Bogotá-Villavicencio se encontró que la estructura que quedó en pie, esta fue examinada con drones para poder determinar que efectivamente tenía estas grietas. Aquí por lo menos, bueno, se estaba haciendo cálculos de volumen, se me quedó un poquitico de pronto lejos el, 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 como mucho zoom. Pero bueno, aquí esto es un modelo digital de superficie en el cual yo puedo navegar y efectivamente hacer cálculos de área y también, pues, como les había comentado de volumen, más adelante vemos un poco más ese tema. Se pueden generar nubes de pultos que se pueden extraer en archivos LAS, es decir, lo podemos manejar perfectamente en Artis y en otros más. Aquí, bueno, no se alcanza a ver desafortunadamente, pero lo que hace es que, bueno, con el ortomosaico nosotros podemos poner capas encima de en el mismo programa, de programas como AutoCAD y asimismo cambiarle el contorno y la transparencia de tal forma que yo pueda efectivamente saber cómo están correspondiente a lo que yo tengo el plano directo con lo que tengo el ortomosaico. Entonces, de esa forma, como vemos aquí arriba, pues, nosotros seguimos lo que es el progreso para la construcción, para la obra y los comités de obra, entonces, perfectamente podemos tener ya mucha más información y el que tiene la información es el que es más eficiente. Ahí, bueno, no se alcanza a ver, pero, pues, ahí se está haciendo, se está adecuando lo que es el archivo AutoCAD y se hace, bueno, desafortunadamente se alcanza a ver muy bien ahí. Si quieres podemos, ahí, por favor, eso, gracias, no, agricultura de precisión. Este campus ha sido supremamente interesante y es en el cual nosotros estamos trabajando aquí en, bueno, en el café y también aquí en Antioquia y es el tema de la agricultura de precisión porque está haciendo mucho más eficiente los insumos de los agricultores y ya de por sí sabemos que lo que más golpea al agricultor son los insumos. La Universidad Complutense de Madrid determinó que la agricultura de precisión está siendo un 25% más eficiente en los insumos. Si nosotros hacemos, comparamos esto con un precio normalmente de hectárea de un caficultor está alrededor de los 10 millones de pesos al año, un 25%, imagínense qué eficiencia vamos a tener en ese tema. Entonces, en ese aspecto, pues, ¿cómo se realiza? Con imágenes multispectrales determinando, hay un sinfín, la verdad, de bandas desde los 400 hasta los 1700 nanómetros para poder identificar cada banda. Una vez que nosotros tenemos distintos bandas y, pues, espectros como el infrarrojo, el red edge, el blue, los juntamos, se pueden hacer unos índices como, pues, manejamos aquí, índices de vegetación de tal forma que nosotros con esa fórmula podemos determinar qué tan sano está una plantación o un cultivo y esto ha sido muy eficiente porque es que no solamente sabemos cómo está, por ejemplo, en la fotografía, sino también georreferenciar la zona. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por lo menos, el tema de dispersión aérea, si yo necesito focalizar mis esfuerzos en una sola zona para poder hacer la fertilización o fumigar, pues efectivamente lo va a hacer georreferenciado y no va a ser una aspersión totalmente pareja. Eso es muy eficiente, la verdad, o no solamente para RPA, sino también para maquinaria en tierra que tiene georreferenciación por RTK o otros dispositivos de georreferenciación. Y bueno, lo que ya hemos hablado de la aspersión de aérea, esto ha sido también muy interesante ya que esta navegación de estos dispositivos es 3D. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tengo el plano horizontal, pero también el vertical. De tal forma que tanto en el X, Y y Z voy a tener un punto y ese dispositivo me va a volar ese punto exacto. Entonces, ¿qué pasa? Estamos quitando el problema de la deriva que es uno de los grandes problemas de los aviones para el momento de la fumigación o de la aspersión aérea. Porque llega, digamos, y él simplemente, pues obviamente sabe dónde hay un polígono, lanza el producto, pero ¿cuánto de ese producto cae? y en el momento donde, o la zona donde necesito, ese es un gran problema. Adicionalmente, la deriva, si le cae al vecino, eso es todo un problema ya judicial. Entonces, ¿qué pasa? Con estos dispositivos estamos siendo precisamente muy, muy eficaces. De hecho, la mayoría de las operaciones que hacen la Fuerza Aérea estadounidense ahora lo hacen netamente con R-PAS porque son letalmente precisos. Si quieres, podemos le dar ahí atrás. Minas y energía. Bueno, en este tema he tenido bastantes preguntas, sobre todo por el tema de la precisión horizontal y vertical para el tema de cálculos de volúmenes. A partir, obviamente, de modelos digitales nosotros podemos hacer cálculos de volúmenes o de áreas, seguimiento de extracción para el tema minero o por otro tipo, control de capa vegetal y, pues, lo que es importante control de minero forestal, la capa vegetal para el tema de reforestación, para el tema minero, es importantísimo. Ahora, normalmente, ¿cómo se hace? El dispositivo toma unas fotos, la georreferencia, a veces hay que poner un poco de ángulo y eso también está el programa para que efectivamente vea la diferencia en el overlap y en los distintos grillas que se genera y con eso el software genera una nube de puntos. A raíz de esa nube de puntos yo le puedo poner texturas o también lo puedo dejar así y ya generar una malla 3D. Con la malla 3D, pues, aquí yo ya puedo hacer los cálculos de volúmenes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre volúmenes con estación total y malla 3D mediante aeronaves pilotadas a distancia? Un estudio del Departamento de Ingeniería Civil y Forestal de la Universidad de los Andes pues, se dedicó a mirar efectivamente esto. En un lado, pues, pusieron una zona de control o como dicen la estación ahí actual, el volumen actual que fueron de 11.500 metros cúbicos y bueno, se pusieron en la tarea de hacerlo con estación total y con R-PAS lo hicieron con un phantom y pues, la diferencia aquí se ve exactamente en estación total tuvo un error de 2.88% en cambio en lo que fue el R-PAS fue del menos 0.67% Ahora, ¿cuál fue la razón? Pues, solamente los puntos son menores y eso hace que efectivamente la geometría no me dé igual y por ende me va a dar mucho más de lo que es actualmente el volumen. con la malla 3D si ustedes se fijan el contorno es distinto de ahí a que efectivamente tengamos cálculos mucho más precisos. Me la das porfa atrás. Arriba. Ahora, bueno, la parte que más nos gusta o a mí que son los juguetes. Nosotros tenemos en ese momento representación de los dispositivos que ven al frente y también pues para el tema bien sea de venta o prestación de servicios. En el caso por el menos de la veo si me le das porfa es un dispositivo de origen al... Ah, no. Se fue para atrás. Pratico. Ahí. La tercera paz. Le hacen en el... Eso ahí. Gracias. Este es un dispositivo de origen alemán. Es un un dispositivo de doble rotor en el cual es alimentado por una turbina de 11 kilowatts. Utiliza kerosene, no es de batería. Aquí podemos personalizar perfectamente todo lo que queramos de carga. Esa es la estación de control terrestre y bueno, este es un dispositivo muy, muy atractivo porque razón tenemos un radio de operación de 50 kilómetros inclusive 100 kilómetros de distancia. Una autonomía de 4 horas. Totalmente personalizada. Es decir, aquí la integración tecnológica depende de la imaginación. Un avanzado sistema de piloto automático él me despega y me aterriza automáticamente totalmente. Él hace lo que es el plan de vuelo virtual a precisión y también pues a órdenes del piloto del operador del RPAS. Bueno, la estación de control terrestre de alta performance y pues fácil despiegue. No necesito traerlo o llevarlo desde un helicuerto. Perfectamente este dispositivo cabe en una camioneta atrás se saca obviamente se tiene que poner lo que son las aspas y para arriba. Ahora, cargas de la categoría de carga útil que es ¿cuánto puede cargar el dispositivo? Estamos hablando de 20 en un caso que es el T20 el M35 que carga 35 y pues el T50 que carga 50 kilogramos. Desde aquí ya efectivamente ya de todo lo que hemos comenzado a ver ya 50 kilogramos de lo que nosotros queramos personalizar y adecuar es bastante interesante. El dispositivo hay también está un poco corrido el video pero bueno el dispositivo como ven despega y aterriza automáticamente la verdad es que es muy eficiente en cuanto al tema del gasto de combustible ya que con lo que se maneja son 4 horas de autonomía y 4 horas de un dispositivo arriba no solamente para la parte de topografía sino para un sinfín de actividades como lo que es la aspersión aérea vigilancia de fronteras pues es una performance muy muy importante e interesante ahí por lo menos está siguiendo una línea de trabajo que se le ha programado el piloto no está teniendo ni ejerciendo ningún control en ese momento y el dispositivo vuela perfectamente solo y como digo también aterriza automáticamente obviamente también se puede hacer de forma manual pero pues siempre se recomienda que pues vuelen solo yo tengo pues la fortuna de ser piloto comercial y la verdad es que yo le digo a mis colegas tengo que admitir que esto vuela mejor que uno es la realidad si quieres damos atrás de nuevo ahí para decir el siguiente R-PAS y el LX300 esa es la joya de la corona para nosotros porque es un dispositivo de origen canadiense que es donde pues la empresa la cual yo represento aquí en Colombia y bueno este dispositivo es importante porque genera o está configurado en distintas partes uno que es el LX300 naval que está enfocado para el tema como lo dice navalmente para exploración marina para lo que es rescate de náufragos lo que es vigilancia de fronteras marítimas la armada la verdad es que está muy interesada en este tema por las cámaras y por la autonomía el prospector que es el tema para también efectivamente minería pero también para el tema de vigilancia de zonas fronterizas infraestructura en este caso gas agua para viaductos es muy importante porque normalmente tengo que llevar una cuadrilla por si hay una baja de una presión en las líneas entonces yo puedo mandar unos dispositivos con cámaras térmicas infrarrojas y obviamente saber qué es lo que está pasando en realidad y obviamente ahí lo que ya hemos hablado no expone la integridad de otros de nuestros compañeros el que es bueno el EFRAC que es el de aspersión aérea este ha sido muy solicitado aquí en Colombia precisamente por la versatilidad que vamos a ver a continuación y para el tema de bomberos que es el Premier es un dispositivo que efectivamente inclusive cuando lo expusimos a bomberos Bogotá pues ellos dijeron que este hubiese sido una diferencia gigantesca en el desastre de Mocoa bueno esta es la estación de control de este dispositivo ya estamos viendo que no es un jet en sí de hecho las medidas de este dispositivo son 3 metros de punta de nariz a cola 1.50 de alto y 1.20 de ancho y tiene un peso y unas performance muy muy grandes por eso se necesita un entrenamiento especial para pilotos y pues también una estación de control que sea adecuada cargas por ejemplo es importantísimo para el tema de personalizar la carga se puede poner bien sea calefacción o aire acondicionado esto que nos implica pues por lo menos si yo quiero enviar muestras de sangre ya puedo tenerlas con la temperatura necesaria para que se puedan transportar o calefacción en su caso digamos si son climas fríos adicionalmente para el tema del sistema de airdrop es decir el dispositivo en un momento puede lanzar la carga así que para el tema de náufragos por ejemplo el tema de armada lo que busca si hay un náufrago lanzar una lancha o pues sistemas o algún tipo de herramienta que le ayude a esperar a que llegue efectivamente la fragata o la lancha este es el simulador de vuelo que está más enfocado para el tema de entrenamiento de los pilotos normalmente el entrenamiento de un piloto en si tiene que ser una hora en simulador como es normalmente se hace y otras vuelos en el dispositivo bien sea en el Airbus en el Cessna en el Boeing en este caso como es la misma estación es la misma que efectivamente yo voy a trabajar no necesitaría estar sino ya las horas de simulador me valen como hora volada algo importantísimo normalmente uno en un helicóptero ve el centro de gravedad y está sujeto a esta parte ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? si se está moviendo el centro de gravedad también se va a mover no es lo mismo yo estar colgado de una mano a estar colgado de dos en este caso como es un doble rotor tandem nos ayuda a ser muy estables con el tema del centro de gravedad entonces él regula ese centro y es muy estable entonces ¿sabes qué pasa? en el viento por lo menos aquí que hace de montaña cuando uno va para el río negro por ejemplo es muy estable no me lo va a tumbar y uno de los grandes problemas de los R-pass es que se caen uno mejor dicho ve unos accidentes pero es por un tema que efectivamente no tienen el entrenamiento y no ven esto como un sistema sino simplemente como un dispositivo que vuela un aerodino bueno ¿y por qué decimos que es la hoja de la corona de nosotros? por esto porque tiene un radio de operación de 150 kilómetros donde podemos estar una autonomía de 8 horas 8 horas encima del espacio de la tropósfera donde podemos hacer efectivamente lo que queramos el único en su clase en cargar más de 90 kilogramos entonces perfectamente a mí que me ven que estoy un poquito gordito me puede levantar sin ningún problema personalizar perfectamente la carga eso es importantísimo porque como vimos en las otras configuraciones pues yo puedo adecuar tecnológicamente a lo que yo necesite por lo menos el tema de un lidar podemos poner un lidar con un escáner bien pesado y nos va a dar resultados supremamente interesantes y bueno el tema del despliegue igualmente no necesito tener un aerico puerto para poderlo desplegar ahora muchos de pronto se van a preguntar pero la regulación aérea me dice que yo no puedo tener más de 25 kilogramos de peso y esto tiene 300 kilogramos que no me puedo pasar de 750 metros y este va a 150 kilómetros y ahí como es ese tema bueno la aeronáutica civil y más precisamente lo que es el departamento de regulaciones y normativa lo que nos dice es bueno si efectivamente estas son las limitaciones pero si usted me demuestra de una forma verídica que desde el punto de vista la seguridad aérea está cubierta es decir yo voy a hacer todo un programa logístico para poder determinar que no va a haber ningún conflicto con otras aeronaves con corredores aeronáuticos con zonas prohibidas con efectivamente lo que es cuando llegas y entras a una zona que es militar y pues tienen que mandar un avión para que lo intercepte y que pues se esté cumpliendo una labor importante podemos hablar de estos dispositivos nosotros lo planteamos y pues la idea es que si se puede pero hay que ser muy responsable con el tema de la seguridad aérea la seguridad operacional para el aerocivil internacional no solamente la OASI es lo más importante y en ese punto de vista es importante tener claro ese esquema porque ¿qué pasa? si ustedes o muchos emprendedores dicen ah listo yo quiero tener esta tecnología y la quiero aplicar ¿cómo voy a hacer si digamos yo tengo que hacer levantamiento en una digamos una mina que tiene desde base hasta hasta el top 200 metros no podría en teoría desde la desde la de las de 002 la circular regulatoria no lo podría pero si yo demuestro que no voy a tener ningún conflicto con ningún tipo de lo que estamos hablando de la seguridad operacional se puede hay que hablarlo no solamente con aerocivil sino también con policía o con las otras entidades también municipales que se encuentren en ese en ese sitio ¿quieres por favor? le das eso es un dispositivo híbrido es decir ya comenzamos a pasar a otra a otra escala muy interesante este es el Tron en este caso es un dispositivo que despega de forma vertical se llama VTOL vertical takeoff and landing y hace después una transición para convertirse en ala fija ¿cuál es el problema en Colombia? nosotros podemos lo más eficiente desde el punto de vista de área pues obviamente es un ala fija pero ¿cuáles son los inconvenientes? que como es un dispositivo que necesita velocidad constante si yo no la tengo pues obviamente se me va a estolear y se me va a caer y aquí en Colombia pues sabemos que la topografía no me permite a mí aterrizarlo y despegarlo en una pista entonces desde ese punto de vista se generó este tipo de dispositivos híbridos que me despegan y personalmente se convierten ya después en ala fija son muy eficientes demasiado eficientes y más para lo que estamos usando en Colombia estos dispositivos ya son alimentados por batería y en este caso tenemos un radiooperación de 2 kilómetros con una autonomía de vuelo de 90 minutos normalmente un cuatricóptero te está dando por mucho por mucho 35 38 minutos en unas condiciones meteorológicas muy estables en este caso estamos hablando de dispositivo que me genera 90 minutos y adicionalmente me carga pues más de 2 kilos entonces ¿qué pasa? ya podemos estar mirando la posibilidad de integrar sistemas como un LiDAR no uno gigante pero si un LiDAR que me esté generando no sé unos 3.000 pulsos por segundo y bueno esto es supremamente eficiente adicionalmente el peso máximo de despegue de este dispositivo es menor a los 15 kilogramos entonces estamos entrando perfectamente a lo que es la 002 y está bueno la configuración más pequeña que es este que si ya tiene 60 minutos de autonomía también un rango de operación de 2 kilómetros importante el tema y aquí como lo vamos a ver el video esperemos no se nos corra si se corre un poco pero bueno aquí bueno y despega verticalmente de origen alemán y en ese momento él lo que hace después es redireccionar los motores de al frente para darle un poco de velocidad unos 45 grados y posterior a eso ya totalmente hace la transición a los 180 para que a los de atrás los inhabilita entonces simplemente comienza a tener la carga de los motores del frente entonces es superamente ingenioso desde el punto de vista aeronáutico y la aeronáutica que genera porque es un se ven es largo efectivamente tiene una superficie laral pues grande y eso permite que genere bastante sustentación pero no tampoco resistencia desafortunadamente aquí no se alcanza muy bien la idea de Boeing y Airbus que son los fabricantes más grandes de aeronaves a nivel mundial es que ya están desarrollando este tipo de dispositivos para el tema de transporte de mercancías inicialmente pero también después para pasajeros ese la verdad es el futuro de la aviación en general y como lo vieron no solamente lo digo yo sino muchas empresas están enfocadas en esto y bueno consultoras internacionales también para determinar que efectivamente si nosotros queremos hacer un cambio sustancial en cómo hacemos las tareas del día a día es mediante estos dispositivos si quieres me le das porfa atrás a carajo presionas el dispositivo que está allá del azulito bueno eso básicamente cubre lo que viene siendo los drones en el tema de en general bueno la verdad es que aquí como había dicho inicialmente el límite es la imaginación tenemos un sinfil de tareas nosotros desde desde ERCIR queremos generar buenas prácticas para estos dispositivos no son como muchos otros profesionales dicen la posibilidad de que me quiten el trabajo sino por el contrario hacer mucho más preciso mi trabajo no me va a quitar el trabajo es una herramienta para que yo genere mejores resultados tecnificar a las personas por lo menos del campo con el tema de agricultura de precisión que ya lo está haciendo el SENA mediante APD nosotros podemos quedarnos quietos y ver estos dispositivos como un enemigo o por lo contrario lo puedo ver como una herramienta ya depende de cada persona y cada profesional como lo vemos